¡Qué rayos, qué rayos! ¡Qué rayos, qué rayos, qué rayos! ¡Qué rayos, qué rayos, qué rayos! ¡Qué rayos, qué rayos, qué rayos, qué rayos! Saludos desde Covington Feliz día Saludos Albino Romero Saludos Raza Compartan Raza Compartan, comenten, manden saludos Etiqueten a la Raza para que podamos ver más Gente, para que más gente alcance a ver El desenlace de las carreras que tenemos hoy Aquí en Tapias Hay un abierto Hay un abierto Ahorita les digo la tierra, no me acuerdo bien la neta Pero hay un abierto Hay muy buenas carreras el día de hoy aquí en Tapias Después del magno evento que tuvimos ayer Allá en Tastel Coyote Donde Cuadro Los Arados se proclamó campeón Hizo uno y dos Cuadro Los Arados En el Futurity Mientras que en el Maturity de la Madera La Copri de Cuadra Cuadra La Hacienda Ayer Cuadra La Hacienda dio Una cátedra de poder Un golpe sobre la mesa Y pasó a sus tres ejemplares a la final Este es el Duende Este es el Duende de Cuadra El Roble Cuadro Roble que ayer No pudo poner ninguna Y por otro lado La Hacienda puso las tres Nada más perdió con la Dama de Negro Saludos de Bernal Querétaro Dice Darío Florentino Regalo Montes Saludos compadre Rodolfo Terán Que le va a la rosa Vamos a ver Quien se lleva la carrera Allá los finalistas El primer finalista del Maturity Fue el Caimán de la Cuadra La Hacienda El segundo finalista Se me hace que fue La Raider Viene siendo la Susi Antes se llamaba la Susi Ahora la Raider El tercer finalista Fue la Copri Y en el último finalista Ayer allantaste el Coyote Dejando callados A todo el carril Tombando a un decano Que estaba más poderoso Que nada Fue la Chupitos de Cuadra La Hacienda Don Fidencio Saludos desde Pinar Pinar del Río Cuba Bendiciones para todos Humberto Martínez Acosta Saludos Rosa La Yegua está dando blanco La Rosa Negra está dando blanco Caminando desde Guadalajara Jalisco Saludos Alfredo Bautista Aquí es la Rosa Negra Rosa Negra De Cuadra La Hacienda Rosa Negra De Cuadra La Hacienda Es la de aquel lado Está dando blanco Está dando blanco Y el de este lado Es el Duende De la Cuadra El Roble Saludos desde Lagos de Moreno Jalisco Alfredo Robledo Saludos desde California Rodolfo Terán Saludos Vamos a ver Quien se lleva la carrera Está muy buena la apuesta La carrera va con blanco Cuadra La Hacienda Está dando blanco Con la Rosa Negra Mientras que cuadra El Roble Quiere buscar un triunfo En este fin de semana Ya que ayer No pudo poner ninguno En el marcado ¿Cuál fuiste Carlos? Carlos ¿Cuál fuiste? La Rosa va blanco señores Así es el programa La Rosa da blanco Está dando blanco La Rosa La Rosa va por el carril izquierdo Es con blanco El partido El compromiso Es con blanco La Rosa La blanco Ambos ejemplares Van a salir por el centro Del carril Por el centro de la pista El caballo en el 3 Y la llevo en el 4 Tapia Restrac Es el único carril En todo Durango Que tiene 6 6 cajones Bueno el hípico también Si es cierto Yo me acuerdo El hípico de la laguna Se está demostrando Últimamente Mucho poder En los ejemplares Duranguenses En los ejemplares Que pertenecen A cuadras del estado Durango Entre ellas Por ejemplo El fin de semana pasado El fin de semana pasado Allá en el hípico De la laguna El teniente O señor De los caminos Cuadra Rodeo O cuadra La Hacienda Se coronó campeón Del maturity De la capilla Allá en el hípico De la laguna Mientras que El chulo De cuadra Durango Le puso Un estate quieto A cuadra maravillas A cuadra Rancho nuevo Pasando A la gran final También De el maturity El misionero Y ayer Vimos Carreras de Excelente calidad Ayer Allá en Taz del Coyote Tuvimos carreras De excelente calidad Entre ellos Una muy conocida Por aquellos Por estos Y por todos los rumbos Que es La copri La copri De cuadra La Hacienda Se instaló En la gran final Junto con La Susi La Chupitos Y El Caimán Ayer La Hacienda Ganó Tres de cuatro Nada más Perdió Con la dama De negro Adentro La rosa negra El duende Se raja El duende Se mueve Y se acomodan La rosa negra Está dando Blanco Si buscan Excelencia en genética El Cemental Tenequim Presenta Somos carreras Se cae en el drango En estas puertas Sale mejor La yegua Vamos a ver Viene El caballo El caballo El caballo El caballo Y le cuidó Los partidos Nada más Le cuidó Los partidos Estaba dando Blanco La rosa negra La rosa negra Estaba dando Blanco Y el caballo Nada más Le cuidó Los partidos Nada más Le tapó El blanco Y de ahí Para más Ya no se lo soltaron Se lo va a llevar El duende Con el partido La yegua Estaba dando Blanco La rosa negra Estaba dando Blanco Y nada más Va a ganar A los picos O con fajas Se me hace que nada más Los picos Saludos Del pueblito Vamos a la tejana Saludos a Meni Martínez Saludos de San Dimas Cuadra El Roble Demuestra Que no estaban Muertos Y ahí Está la prueba Hay diferencia De un día al otro La suerte Cambia La suerte Se voltea Y esta vez Cuadra El Roble Le gana A Cuadra La Hacienda Que ayer ganó Tres de cuatro Así estamos En Tapia Arrestra